Como humanos, dividimos el mundo en nosotros contra ellos. Pensamos que nuestras acciones en contra del otro lado están motivadas por el amor a nuestra gente. No vemos la injusticia hacia el otro lado. Construimos toda una estructura simbólica e ideológica. Queremos promover nuestra tribu. ¿Por qué odiamos? Nuevo episodio. Próximo domingo a las 10 en Discovery. ¡Suscríbete al canal!